...como mal, aquí hay gente que ha llegado como mal, yo voy a ver si es verdad que ahí adentro hay poderes míos. ¡Socada más! Escúchame bien, escúchame bien, aquí ha llegado gente esta noche pensando que van a parar esto, ¿sabes? Escúchame bien,ucay. Osamalda, yo caray, mira, 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 iglesia, iglesia, yo siento un respaldo pleno de Dios en lo que te estoy hablando, osamalda, escúchame bien, los primeros milagros esta noche lo va a recibir la gente que no es cristiana, se lo van a llevar, se lo van a llevar, se lo van a llevar ahora porque esta noche se va a saber el culpable que me han dado la ley de Dios, se va a saber se va a saber, obser que no, name a la ley de Dios Levanta bien tus manos. Levanta bien, bien. Levanta bien. Oh. ¡Vaya! ¡Vaya! Levanta bien. Levanta bien. Levanta bien. Levanta bien. ¡Vaya! ¡Oh, chica! ¡Vaya! ¡Oh, chica! Levanta bien. Levanta bien. Levanta bien. Levanta bien. ¡Será! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Juega la enfermedad en el nombre de Jesús Juega la enfermedad en el nombre de Jesús ¡Fuega la maldición en el nombre de Jesús! ponen la miseria en el nombre de Jesús soca la razón llena sola sola te van a poner las manos te van a poner te van a poner así porque esta noche Dios te va a tocar poderosamente necesita una gran experiencia con Dios oh gloria oh decíbalo hablen en nombre de Jesús en esta noche yo les saco una unción diez veces más fuerte sobre cada vida en el nombre de Jesús en esta hora hay una experiencia para cada vida en este lugar de llenura de plenitud de poner ¡No hay poder de Dios! 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 ¡Gracias!